El Valle de los Reyes, el mayor tesoro oculto que conoce el hombre. Durante miles de años, su historia ha permanecido oculta en el árido desierto de Egipto. Hasta ahora. Usando innovadores gráficos de ordenador, nos sumergiremos bajo la superficie del valle, lo exploraremos como nunca antes se había hecho, descubriendo la historia secreta de las tumbas reales. El Valle de los Reyes es donde están enterrados los más grandes de Egipto, Seti I, Ramsés el Grande, Tutmosis III, donde están los peces gordos. Pero no es solo la historia de los faraones. También es la historia de los que construyeron las tumbas. Una historia de muerte y robo, destrucción y descubrimiento. Es un mundo misterioso, es un mundo de tesoros y causa una impresión extraordinaria. 3.500 años después de su creación, el Valle nos cuenta una historia única. Viaje al Valle de los Reyes Egipto. 1 de noviembre de 1922. Los trabajadores se escavan en el Valle de los Reyes. Pero no saben que a nueve metros de profundidad hay más oro del que podrían imaginar. Horadada en la dura caliza se encuentra a la tumba de un faraón. Sus cámaras están llenas de tesoros. Al fondo de la cámara mortuoria está el cuerpo del faraón muerto, Tutankamón. Su tumba es una prueba irrefutable de que hace 3.500 años, esta zona del desierto estaba llena de los tesoros más valiosos de la tierra. Estos son los acantilados más áridos que existen. Bajo ellos están algunos de los tesoros arqueológicos más increíbles que se puedan encontrar. Es decir, mirad esta zona. La tumba de Amenofi II, la tumba de Orenjef, la tumba de Ramsés VI, y a ese lado se puede ver, justo en medio, la tumba de Tutankamón. 62 tumbas en el Valle de los Reyes, la mayoría de las cuales no contienen tesoros necesariamente, pero sí contienen información. A muchos metros bajo la superficie, el valle está lleno de tumbas. Muchas pertenecieron a emperadores más importantes que Tutankamón. Todo el mundo conoce el tesoro de Tutankamón, la máscara de oro, las joyas... Fue un faraón menor. Imaginad lo que había en una tumba de alguien como Seti I, una tumba grande de verdad. Eso es un verdadero tesoro, más o menos diez veces el de Tutankamón. Pero a pesar de sus increíbles tesoros, la tumba solo tenía un propósito. Asegurar que el faraón llegase con éxito al más allá. El propósito no era entretener, no es un museo de arte, es una construcción muy seria, diseñada para asegurar que el faraón fallecido pasase de esta vida a la siguiente y ocupase su lugar con los dioses. Cuando se moría, lo momificaban en su ataúd con la máscara dorada y, gracias a un proceso mágico, volvería a la vida de nuevo. Y era en la tumba, ayudado por los hechizos, los encantamientos y las oraciones, donde este hecho extraordinario tenía lugar. La tumba era casi más importante que el palacio. Ocupaban el palacio durante la vida. La tumba era para siempre. Por eso invertían tanto en su construcción. Eran cosas caras, pero era la inversión más importante que hacían. Era para la eternidad. El Valle de los Reyes está en el mismo corazón del Antiguo Egipto, en la orilla oeste del Nilo. A casi cinco kilómetros, en la orilla este, está la ciudad de Tebas. Esta fue la capital de Egipto y el hogar de la Corte Real durante su época dorada. Todos los ricos tenían que construir sus tumbas en el valle que estaba, en Tebas. Era el centro del mundo conocido. Inmensamente sofisticado, inmensamente rico. La riqueza acumulada en esta ciudad era tan grande como la de todo el resto de Egipto. Pero en 1279 a.C. el dolor llegó a la ciudad. El faraón Seti I había muerto. Fue uno de los gobernantes más populares que había conocido la ciudad. Su momificación podía comenzar. Los egipcios momificaban el cuerpo, porque creían en la resurrección. Ellos creían que el faraón literalmente se levantaría e iría al otro mundo. Tenían que preservar el cuerpo, lo necesitaría. Según los textos antiguos, la momificación debía durar exactamente 70 días. Era un proceso complicado y desagradable. La clave de la momificación era deshidratar el cuerpo. Te deshaces de la humedad y el cuerpo se preserva. Una de las cosas que tenían que hacer era sacar los órganos internos, porque estaban muy húmeros. Y lo hacían con un cuchillo de cristal volcánico, porque su filo es como el de un escalpel. Pero mientras lo preparaban cuidadosamente para la otra vida, los momificadores reales no tenían ni idea de lo turbulentos que serían los años venideros para su faraón muerto. El Valle de los Reyes sirvió de sepultura real durante 500 años. Su localización había sido cuidadosamente buscada. Estaba completamente protegida de los egipcios de a pie. La gente corriente nunca vio estas tumbas. Solo sabían que, en algún lugar, más allá de los acantilados, estaban las maravillosas tumbas de todos los reyes de su generación. Las tumbas debían ser inaccesibles. Con la vida eterna de los faraones en juego, no se podían correr riesgos. Se dotó al Valle de los Reyes de estrictas medidas de seguridad. Apostada en las colinas, sobre la necrópolis, había una unidad de guardas. La forma del Valle facilitó la vigilancia de todas las tumbas. Está rodeado por pronunciados acantilados. Si colocas guardas en las cimas de esos acantilados, tendrán una vista perfecta de todo el Valle. Coloca cinco guardas en cada puesto de vigilancia del perímetro y tendrás un centinela a las 24 horas que detectará cualquier movimiento en el Valle. Los guardas de la necrópolis hacían guardias de varios días acampados en los acantilados, protegiendo el Valle de los intrusos. Si te cogían y se suponía que no debías estar allí, te jugabas la vida. Y cuando descubrían lo que estabas haciendo allí... Bueno, no me gustaría estar en tu lugar. A las afueras del Valle de los Reyes está el pueblo de Deir el Medina, el hogar de los hombres que construyeron las tumbas reales. De sus ruinas se han desenterrado los detalles más íntimos de la vida. Sabemos a quién acusaron de robar algo. Sabemos quién pedía más pollo con la comida. E incluso sabemos que Fulanito se peleó con Menganito por su mujer. Sabemos todo esto porque los lugareños lo anotaban en los restos de piedra del Valle de los Reyes. Al construir las tumbas se generan trozos de caliza donde escribían notas. Por eso tenemos todos estos borradores, por llamarlo de algún modo. El obrero Mena le dio la olla de grasa fresca al jefe de policía, Med Mosa, que dijo, pagaré por ella en cebada. Te llevaré a las montañas y te mataré. Si se ofrece cerveza, no vengáis a buscarme. Pero si hay trabajo, venid a por mí. Esta gente era como nosotros. Hacían cosas que conocemos. Los reconocemos como si fuesen hermanos y hermanas. Pero estos ciudadanos eran distintos de otros egipcios en un aspecto. Un trozo de caliza descubierto en el pueblo demuestra que cuando moría un faraón, no lo lamentaban, lo celebraban. La reacción es bastante inusual. Uno de los documentos dice que el visir llegó para decirles que el rey había muerto. Y dice que ellos se regocijaron en grado sumo. Lo que significa, el rey ha muerto, podemos empezar a construir la tumba del nuevo rey. Tras la muerte de Seti, destripar y momificar su cuerpo llevaría 70 días. Pero el trabajo en su tumba había comenzado 15 años antes, cuando llegó al trono. Para los arquitectos reales, la primera decisión para la construcción de su tumba había sido crucial. ¿Dónde colocar la entrada de la tumba? Fue una decisión llena de dudas, ya que los arquitectos trabajaban a ciegas. A la hora de excavar una tumba, no podían estar seguros de que no hubiese ya otra tumba en la zona. De hecho, hay cinco ejemplos en el valle, en los que al excavar la tumba, o bien fueron contra una tumba anterior o se dieron cuenta tarde, con lo que tuvieron que girar bruscamente e ir en otra dirección para evitar chocar contra ella. El riesgo de colisión podría explicar por qué el trazado de las tumbas cambió con los siglos. Las primeras tumbas tenían forma de L, pero tras varias generaciones este diseño se desechó. En su lugar, las tumbas iban en línea recta. En un valle masificado, las tumbas rectas ocupaban menos espacio. Para los hombres que excavaban las tumbas, la semana empezaba con el reparto de herramientas. Los escribas anotaban las herramientas de cobre utilizadas. En el Antiguo Egipto, el cobre era tan valioso que cada cincel valía mucho más que la paga de un mes. Llevaban buena cuenta de quién tenía cobre. Y al principio de la semana pesaban los cinceles. Los pesaban y al final de la semana volvían a pesarlos para asegurarse de que no recortaban cobre para venderlo. Con unas herramientas tan básicas en la mano, la excavación se basaba en el poder muscular. Para los que picaban la pared de roca, las condiciones eran duras. Imaginad el polvo asfixiando en el aire, una humedad del 95%, una temperatura casi insoportable, piedras cayendo encima y, como no, un capataz que va a sacar un día de trabajo completo, cueste lo que cueste. Trabajar bajo el resplandor del sol egipcio era muy duro. Pero a los hombres se les hacía incluso más duro trabajar sin luz solar. No hay luz cuando se entra en la montaña, así que hay que buscar luz de algún tipo. Y lo que tenían eran lámparas de aceite. Usaban un cuenco con aceite, una mecha de hilo y echaban sal en él para evitar el humo. Cuanto más profundizaban los canteros en la montaña, más difícil les resultaba orientarse. Excavar una tumba es como excavar una mina. Es muy difícil mantener la orientación. Se tiende a virar a la izquierda o a la derecha. Es difícil mantener una dirección horizontal. Los egipcios disponían de un equipo de inspección, pero era muy simple. Tenían una escuadra de carpintero, una plomada, un trozo de cordel para medir el largo y... Básicamente eso era todo. Con un equipamiento tan simple, la precisión que lograban era extraordinaria. Un antiguo plano nos muestra lo precisa que podía ser la excavación de las cámaras. Lo que se especificaba que debía conseguirse, se obtenía con solo una variación de unos dos milímetros. A medida que progresaba la excavación, los obreros debían estar alerta sobre el tipo de roca que excavaban. Muchos de ellos debieron de sufrir lo impredecible que la geología del valle podía ser. Una de las dificultades era el no saber qué había por delante. Se empieza fuera de la roca, lo que parece un trabajo perfecto, pero en unos pocos metros aparece el desastre. Solo la capa superior del valle, la caliza, es buena para la construcción de tumbas. Lo peor para los canteros era toparse con la suave y frágil capa de esquisto. Si llegaban demasiado lejos, debían abandonar la obra. Décadas de trabajo perdidas. Pero la tumba de Seti se abrió con éxito. Como cualquier otra tumba del valle, tenía cuatro rasgos característicos. Un pasillo en la roca. Un profundo foso de protección. Almacenes para los tesoros reales. Y lo más importante de todo, la cámara mortuoria del faraón. Pero la tumba de un faraón no estaba lista cuando se terminaba la excavación. Faltaban las pinturas que cubrían las paredes de la tumba. En el antiguo Egipto no existía el arte por el arte. Los trabajadores del Valle de los Reyes no solo producían bonitas pinturas. Proporcionaban los medios para que el rey volviese a la vida de nuevo. Los textos y escenas de las paredes eran hechizos mágicos para ayudar al rey muerto en su camino a la otra vida. Los creadores de estas imágenes fueron algunos de los mejores artesanos del antiguo mundo. Su trabajo en la tumba podía durar años. Pero tras la muerte de Seti, los artesanos se vieron acuciados en su trabajo. Solo tenían 70 días para terminar antes del entierro. Una vez pasados los 70 días, se acabó. Se celebraba el funeral y la tumba tenía que cerrarse para siempre. Los primeros dibujantes hacían un diseño tosco de lo que se iba a incluir, indicando los jeroglíficos, los dibujos y su posición. Más tarde, sus superiores corregían con tinta negra esas figuras, dándoles las proporciones precisas y el tamaño adecuado, asegurándose de que el trazo era estéticamente agradable. También comprobaban los errores de escritura y las omisiones. Aquí, según parece, al primer escriba que trabajaba con tinta roja, se le olvidó una columna de texto. El siguiente escriba tuvo que mover estas figuras a la derecha y añadir lo que el escriba anterior había olvidado. Esto era muy importante, no solamente por la apariencia estética, sino porque estos eran los textos diseñados para asegurar que el faraón viajase seguro de esta vida a la siguiente. Un error de escritura y le habrían dado el destino equivocado a saber dónde acabaría. Muchos metros bajo el suelo sin luz natural, pintar los muros no era tarea fácil. Imaginaoslos con un pincel en una mano, la lámpara de aceite en la otra y bizqueando la vista para aplicar la pintura. Debió de ser algo muy difícil de hacer, pero la calidad del trabajo es maravillosa. Se muestra cada detalle de su amplio collar. Los detalles de su cara, la sutil modelación de los labios aquí y el increíble detalle en la oreja y la nariz. Esto lleva mucho tiempo, incluso siendo un artesano con mucha experiencia. Los personajes que aparecen en los muros de una tumba pueden resultar raros. Hay criaturas extrañas que habitan en el mundo subterráneo. Seres sobrenaturales, casi extraterrestres. Hay serpientes personificadas. Hay un dragón mitad hipopótamo mitad cocodrilo. O alguien que tiene una cabeza increíblemente enorme. Es un extraño y divertido personaje. Terminada la pintura, faltaba el último y más importante de los componentes. El sarcófago. Era el ataúd donde el faraón descansaría para siempre. Esculpido en un bloque de granito o de cuarcita, un sarcófago real podía pesar hasta 10 toneladas. Con el sarcófago en su sitio, la tumba estaba completa. Lo que había comenzado como una excavación en la roca desnuda, se había convertido en un lujoso vehículo para transportar al fallecido a la otra vida. Ahora ya estaba listo para su real pasajero, la momia del faraón. El cuerpo del faraón Seti I está casi listo para su viaje a la otra vida. Después de que su cuerpo haya sido destripado y deshidratado, solo le falta ser envuelto con el mejor lino. Tardaban días y días en envolverlo. En el envoltorio de las momias ponían varios amuletos en lugares muy específicos. Para los egipcios, los amuletos tenían poderes mágicos. La cruz egipcia era uno de los más importantes. Garantizaría la vida eterna de Seti. Originariamente se colocaban más de 150 amuletos entre las vendas. Había unos escalones de piedra para poder llegar hasta el cielo. Había un pequeñísimo reposacabezas para que la cabeza del rey siempre estuviese erguida. Increíblemente, más de 3.000 años después de su muerte, el cuerpo momificado de Seti sigue con nosotros. Se descubrió a finales del siglo XIX y está expuesto en el Museo de El Cairo. En cierto sentido, la momia ha engañado a la muerte. Bueno, lo hicieron los embalsamadores, querían darle la inmortalidad y lo lograron. Esto es lo mejor en momificación. Es la máxima expresión del embalsamamiento. De camino al Valle de los Reyes, la procesión funeraria de Seti dejó tras de sí un rastro de enormes templos. La procesión por el funeral del rey debió de haber sido un acontecimiento increíble. El ataúd era un objeto pesado y lo tuvieron que portear durante kilómetros. También llevarían arcas de maderas nobles, estatuas de oro, objetos rituales que acompañaban al rey a su destino final. Finalmente, Seti I fue conducido a su tumba, situada en la profundidad del valle. Los objetos enterrados con el faraón muerto podrían ayudarlo en la otra vida. Y Seti I iba bien pertrechado. Cuando piensas en qué vas a poner en tu tumba, lo ves como si fuese un viaje a un lugar en el que nunca has estado y no sabes qué llevar. Así que lo empaquetas todo. Necesita las cosas con las que se sentía cómodo en esta vida para que cuando renazca tenga su ropa, sus cosméticos, sus joyas, todo lo necesario para una existencia agradable. Cada necesidad de la otra vida fue satisfecha. El faraón podría estar muerto, pero seguiría teniendo apetito en el otro mundo. Siempre tendría pan y cerveza. También tendría vino por ser un rey. Y si era abstemio, habría zumo de tamarindo u otros deliciosos zumos para poder refrescarse. El menú era fantástico. El faraón incluso tenía un ejército de sirvientes a mano, los ushapti. La idea era que el siguiente mundo sería como este, por lo que habría trabajo. Pero ¿quién quiere trabajar? Por eso había pequeñas estatuas de sirvientes que cobrarían vida para servirlo y hacer el trabajo por él. Cada ushapti tenía escrito un conjuro. Si me llamas, aquí estoy. ¿Responderé? Acababan teniendo 400 o 450 ushaptis en la tumba. Todos perfectamente embalados en una caja ushapti y cada uno de ellos cuidaría de él. Por último, se sellaba el sarcófago. Rodeado de sus tesoros, Seti I podía esperar la eternidad en el paraíso. Pero cuando se descubrió su momia 3.000 años después, no había rastro de ese tesoro. Las radiografías revelan que todo lo que queda de su vasta fortuna es un amuleto de oro colocado entre sus vendas. El resto de los tesoros fueron saqueados 200 años después de su muerte, cuando el desastre asoló el valle. Algunos de sus habitantes iban a despertarse de una forma molesta. El año de las hienas se recuerda como un año terrible porque hubo muchísimos trastornos en Egipto, la economía se tambaleó, hubo incursiones enemigas desde el desierto y la corona no parecía ser capaz de mantener al país unido. Con el colapso de la economía, los crímenes aumentaron. Aparecieron ladrones de tumbas profesionales que se enfrentaron con inteligencia a los guardas de la necrópolis. Si eludían los puestos de vigilancia, los ladrones podían escabullirse por el propio valle. En la banda solía haber un hombre que conocía el interior del valle, un habitante de Deir el Medina. Los ladrones no forzaban la puerta principal. El sello real roto sería perceptible en la siguiente inspección. En su lugar, entraban en las tumbas desde arriba. Los ladrones son iguales en todas partes. No les importa correr riesgos si el botín es lo bastante bueno. Y la tumba de alguien como Seti I no ofrecía ninguna duda. Al asaltar una tumba, los ladrones rompían la puerta de la otra vida. Podía resultar sobrecogedor. No sabes dónde estás. Está completamente oscuro y tienes miedo. Estás aterrorizado. Estás en presencia de un rey muerto. En la tumba tienes no solo un cuerpo que está en descomposición, sino toda la comida que se ha podrido. Puede haber animales que se han colado y han muerto. O sea, huele a la fetidez de la muerte. En la profundidad de la tumba, los intrusos se toparían con los guardianes de la cámara mortuoria. Algunos creían que estas estatuas de tamaño natural tenían poderes sobrenaturales. Podían echar una maldición a quien violase la tumba de su señor. Ya en la cámara real, los ladrones encuentran lo que buscan. Oro. Había oro por todas partes. Los egiptólogos solo pueden especular sobre la cantidad que contenía la tumba. He oído varias suposiciones que van desde un cuarto de tonelada de oro a cien toneladas de oro. Pero este metal era difícil de obtener. Mucho estaba incrustado en objetos de madera. Y la mayor parte estaba dentro del pesado sarcófago del rey. Antiguos papiros nos revelan que algunos ladrones llegaron a límites extremos para conseguir el oro. Incendiaron la tumba. Fundiendo el oro, podían extraer hasta la última onza de la tumba. Pero en el proceso, reducían obras de arte a cenizas y cometían el último sacrilegio. Destruir el cuerpo del rey y su oportunidad de sobrevivir en la otra vida. Con tanto en juego, los ladrones a los que atrapaban sabían que sufrirían un final horrible. Tebas, 1090 a.C. Acaban de detener a un ladrón de tumbas. Los antiguos documentos de la corte explican cómo se llevaban a cabo tales juicios. El interrogatorio consistía en golpear sus manos y pies con un rodillo. El delito era considerado tan importante que incluso asistía el faraón. Los informes muestran cómo un prisionero no soportó la tortura. Deteneros, hablaré. Cogimos el ataúd y prendimos fuego a la tumba. Si lo encontraban culpable, debía morir. Y el modo de morir era el empalamiento. Esto es una forma lenta y horrible de matar a un prisionero. El año de las hienas marcó un momento decisivo. El valle ya no era un lugar de descanso seguro. Volviendo la espalda a 500 años de tradición, los faraones abandonaron el valle de los reyes. Los artesanos reales ya no tenían más tumbas que construir y Deir el Medina se convirtió en una ciudad fantasma. Los sacerdotes vinieron al valle para abrir las tumbas reales que encontraron. La mayoría de las momias se trasladaron a una pequeña cueva a las afueras del valle, donde no se le ocurriría mirar a ningún ladrón. Durante mil años, el valle había sido sagrado y silencioso, pero no lo sería por más tiempo. Egipto fue invadido por ejércitos extranjeros, los asirios en el 670 a.C., después los griegos y finalmente los romanos. Tras los ejércitos, llegaron legiones de turistas ansiosos por visitar el legendario valle. Era extraordinario visitar el valle de los reyes, era un viaje muy largo y cuando iban al valle querían constatar su visita. y lo hacían dejando miles de grafitis en las paredes prístinas. Yo, telestrios de Alejandría, he visto con mis propios ojos el trabajo de estas tumbas de increíble horror y he pasado en ellas un precioso día. Nosotros, yacios y sonesios, vimos seis de estas tumbas y nos impresionaron sobremanera. Mi corazón quedó encantado por lo que vio, por eso escribí esto. Marcus Leitus estuvo aquí. Pero el daño infligido por los antiguos visitantes no era nada comparado con el causado por las fuerzas de la naturaleza. Una vez cada 200 años tenía lugar un temporal de lluvia torrencial sobre el valle que arrasaba cientos de miles de toneladas de escombros causando un gran daño en las tumbas. El agua corría por el valle haciendo caer rocas. Todo se inundaba. Imaginaos el efecto causado por miles de litros de agua recorriendo los pasillos arrancando las pinturas de decoración arrasando las reliquias talladas e inundando la tumba casi hasta arriba. Algunas tormentas podían ser tan fuertes que el valle se transformaba en un lago. En los siguientes 2000 años muchas tumbas quedaron ocultas bajo los escombros de las inundaciones. Pero todo esto cambió a principios del siglo XIX. En sólo diez meses un hombre descubrió ocho tumbas. El italiano Giovanni Belzoni dejó su trabajo de forzudo en un circo para convertirse en explorador en Egipto. En una primera inspección el valle parecía tener poco que ofrecer. Había unas cuantas tumbas abiertas pero también había escombros cubriendo el valle y él husmeaba con cañas varas de hierro buscando tumbas y encontró algunas. 16 de octubre de 1817. Belzoni hace un hallazgo increíble. La tumba de Seti I que había sido enterrado 3000 años antes. Belzoni no tenía buena prensa debido a las técnicas que tenía para entrar en las tumbas tumbas halladas porque usaba arietes que es una técnica que tiende a ser empleada muy a menudo hoy en día. Belzoni fue el primero en entrar en la tumba desde que los ladrones la habían saqueado casi 3000 años antes. Anotó en su diario. Debo decir que es un día afortunado quizá uno de los mejores de mi vida. Según el diario de Belzoni el hombre estaba absolutamente extasiado. Nunca había visto nada igual ningún europeo había estado en una tumba en la que los muros preservasen tales detalles. Y como Belzoni descubriría también es una de las tumbas más grandes que se han descubierto. La tumba de Seti se extendía más de 100 metros en roca maciza. Su cámara mortuoria era una de las mayores del valle tenía 6 metros de altura. Cubriendo el techo había pinturas de incomparable belleza que formaban un mapa del cielo nocturno. Los antiguos ladrones la habían despojado de todo su oro y objetos preciosos pero dejaron algo atrás cientos de figuras ushápti que no tenían valor en el mercado negro del antiguo Egipto. Tres mil años después Belzoni sabía que valdrían una fortuna en el mercado de antigüedades europeo. Su hallazgo desencadenó la fiebre del oro en el valle. A finales del siglo XIX excavar en el valle era libre. Los coleccionistas ricos ansiaban los objetos sagrados mortuorios para impresionar a sus amigos. Fue una época vertiginosa pero destructiva. Era saqueo a gran escala lo que encontraban se lo llevaban fuese lo que fuese. Pero los cazatesoros no habían encontrado la mejor pieza del valle la tumba de Tutankamón. Todo eso estaba a punto de cambiar. en 1922 el arqueólogo inglés Howard Carter tenía una obsesión. Tras años de búsqueda en el valle de los reyes estaba convencido de que todavía quedaba una tumba por descubrir. Pero durante siete años Carter había descubierto muy poco. a su mecenas Lord Carnarvon se le estaban agotando la paciencia y el dinero. Carnarvon dijo es todo no la hemos encontrado se acabó pero Carter solo quería una temporada más había un pequeño triángulo que no había sido excavado en el valle era su última esperanza. Carnarvon accedió a financiar una última temporada Carter puso a los hombres a trabajar. En unos días desenterraron un escalón seguido de 15 más. Después apareció algo que ningún arqueólogo había visto antes. A nueve metros de profundidad estaba la entrada a una tumba con el sello real intacto. Detrás esperaba un premio mayor de lo que Carter hubiese imaginado la tumba de Tutankamón. Había permanecido oculta tanto tiempo por una simple razón. Por encima de ella poco después de su construcción se hizo un pueblo para trabajadores y se arrojaron escombros de la excavación de la tumba de Ramsés VI. Los egiptólogos no pensaron en buscar aquí en lo que parecía ser un emplazamiento arqueológico muy poco favorable. La tumba de Tutankamón contenía 5.000 tesoros de un valor incalculable. Solo su ataúd de oro macizo pesaba casi 114 kilos. Pero Carter a diferencia de muchos de sus predecesores no tenía prisa por llevarse los objetos. Carter era un verdadero excavador. Ese hombre no fue un simple cazatesoros que tuvo suerte sabía lo que hacía. Howard Carter hizo lo que ningún otro arqueólogo había hecho en el valle. Fotografió y catalogó minuciosamente cada objeto de la tumba. Por primera vez el mundo moderno vería los auténticos esplendores del antiguo Egipto. Los tesoros se trasladaron al museo de El Cairo de El Cairo donde todavía permanecen hoy en día. La tumba de Tutankamón incluso ahora tantos años después permanece invariable nunca se ha encontrado nada igual y siempre que hay un gran descubrimiento arqueológico se toma como base el tesoro de Tutankamón. Es tan bueno como ese pero nada lo es. No se encontraron tumbas nuevas desde la de Tutankamón pero recientemente se ha hecho otro gran descubrimiento en el valle. En 1995 se estaba limpiando de escombros lo que parecía una tumba menor conocida como KV-5. Durante miles de años se pensó que esta tumba tenía solo seis cámaras. Al abrir una entrada se descubrió algo increíble. Tras ella había un pasillo con docenas de cámaras a los lados. KV-5 resultó ser la tumba más grande hallada en el valle. La descubrió el egiptólogo Ken Wicks. Hay corredores y pasadizos que penetran unos 150 metros en la ladera. Otros corredores van en ángulos transversales por esta carretera al menos hasta donde está aquella gente incluso más allá. Hay corredores que van por aquí debajo delante de la tumba y bajo la ladera en esta dirección hacia la tumba del propio Ramsés II. Hay otros corredores que van hacia el sur hacia el valle casi hasta donde está situada la tumba de Tutankamón. Ya hemos encontrado 150 cámaras teniendo en cuenta que la mayoría tienen unas 19 o menos es un buen número. Si consideramos que la tumba de Seti I tiene 800 metros cuadrados y esta tiene unos 3.000 nos haremos una idea de su sorprendente tamaño. El futuro del valle es incierto pero la posibilidad de nuevos descubrimientos continúa atrayendo a los expertos. Nadie sabe qué tesoros quedan todavía bajo la roca. Muchos pensaban que el valle de los reyes estaba acabado. Belsoni dijo ya está lo encontré todo y entonces llegó Carter y encontró a Tutankamón después llegó Ken Wicks y encontró la KV-5. El valle de los reyes aún no está vacío. No creo que ningún lugar de Egipto esté completamente vacío. Cada vez que miras una ladera en el valle de los reyes siempre cabe la posibilidad de que haya algo. Hay más secretos en el valle que aparecerán con las siguientes generaciones. El valle de los reyes continuará atrayendo a arqueólogos de todo el mundo. Si todavía hay una tumba real escondida en el valle será sólo cuestión de tiempo que salga a la luz. de los reyes de los reyes Gracias por ver el video.